¡Aplausos! Viene, viene. ¡Llevo! ¡Aplausos! Mirar el balón, M sigma, ¡mira el balón! ¡M optics! ¡Llevo, chequeo! A tu, a tu, falta. Llamo, 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 Llamo. 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 Llamo, 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 Llamo. Llamo, 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 Llamo. Llamo, 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 Llamo. Llamo, 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 Llamo. Llamo, 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 Llamo. Llamo, 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 Llamo. ¡Gracias! ¡Jala! 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 ¡Guillermo! ¡Guillermo! ¿Dónde está el Milán? ¡Me salió corto, Miguel! ¡Azúar! 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 ¡No te pares! ¡Álvaro! ¡Álvaro! ¡No te arriesgues tanto! ¡A dónde tengo! ¡Esperale! ¡Vamos! 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 ¡A uno! ¡A uno! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Espérale! ¡Mm! ¡Ahí está! ¡Liquiño! ¡Masco! ¡Basco! La valla! ¡Má voy a cambio! ¡Sí! ¡Wow coltso! ¡Bascoco! ¡Bascoco! ¡Espera! ¡Espera a él! ¡Espera a él! ¡José, por delante! ¡Viva! ¡Álvaro Martia! ¡Cinco! ¡A cinco larga! ¡Larga! ¡Defende! ¡Defende! ¡Venco! ¡Venco! ¡Defende! ¡Defende! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!